Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá para hablar de la semana que va del 9 al 15 de septiembre. Mi nombre es Priscila, soy la astróloga de Los Astros Dicen y en esta ocasión vengo a contarte qué va a estar pasando en esta semana. Primero te quiero invitar a la clase del eclipse, que la voy a estar haciendo el 15, el domingo 15, para que puedas saber cómo cae el eclipse en tu carta natal. Así que esto es con cupos limitados, porque voy a estar viendo la carta de cada uno para decirle dónde va a estar cayendo el eclipse. Así que si estás interesado en esto, déjame abajo para que yo te pueda mandar información. Volviendo a esta semana, obviamente temporada de eclipses no tomamos decisiones. Temporada de eclipses frenamos, observamos, esperamos que caiga la información. Como falta una semana para el eclipse lunar en Pisces, probablemente sea una semana de muchos eventos. Si bien es una semana relativamente más tranquila en cuanto a contactos planetarios, está probado, comprobado que una semana antes de los eclipses empiezan a desencadenarse eventos, empiezan a desencadenarse situaciones. Es un eclipse lunar que viene a traer cierres, que viene a traer situaciones de finales, pero generalmente es un eclipse lunar. Generalmente estamos acostumbrados a que primero viene un eclipse solar y después uno lunar. Los eclipses lunares son eclipses de luna llena, que se hacen cerca de los nodos. En el video de los eclipses voy a explicar más y muchísimo más voy a estar explicando en el video de la clase de la luna, de este eclipse, de esta lunación en eclipse de luna llena. Pero lo importante es que cuando tenemos eclipses de luna llena, lo que se trabaja o lo que escuchamos mucho son cosas que tienen que ver con crisis, con vínculos, con relaciones, con lo doméstico, con las mujeres, con las relaciones en sí. Por otro lado, los eclipses lunares tienen que ver más con la población, mientras que los eclipses solares tienen que ver más con cosas que pueden darse con el presidente, un rey, ese tipo de cosas. Ahora bien, ¿qué tenemos? Entonces, es una semana que vamos a estar escuchando eventos. La verdad es que, por mi experiencia, cuando tenemos un eclipse lunar, también se escuchan mucho temas relacionados con cuando la gente está enferma o está mal, puede ser que se desencadenen situaciones. Recordemos que los eclipses no traen cosas nuevas, sino que los eclipses lo que traen es una activación a las cosas que ya estábamos viviendo o a las cosas que ya estábamos pasando. Entonces, dicho esto y aclarado esto, sabemos que Mercurio va a entrar a Virgo el día lunes. Esto es una buena noticia porque Mercurio estuvo retrógrado, mientras estuvo en Leo, cuando pasó por Leo, estuvo haciendo unos contactos muy tensos, y el último fue hace unos pocos días que Mercurio hizo una cuadratura con Urano y esto pudo haber traído situaciones de cortes energéticos, situaciones de dificultades en temas de viajes o inclusive con temas de aviación. Este video lo estoy grabando antes de que se haga esta cuadratura, que va a estar ocurriendo el viernes anterior a esta semana, o sea, va a estar ocurriendo el día viernes 6 de septiembre, por lo cual, si estás escuchando este video previo a eso, aún está por pasar, aún está por pasar estas situaciones, que avisé en el video anterior, que tiene que ver con cortes, con situaciones de transportes, cortes energéticos, cortes de internet. Bueno, en mi caso, yo estoy sufriendo bastante situaciones que tienen que ver con la página web, estoy haciendo una masterclass y no me funciona algo que siempre funcionaba, que era una página, una landing page, donde después cuando mando un mail, se tienen que conectar con ese link y no estaría funcionando, y estamos tratando de arreglarla, bueno, y así muchas cosas que escuchamos. Mercurio en Virgo es una buena noticia, sabemos que Mercurio en Virgo, más adelante, la semana que viene, o sea, la semana del eclipse, que es bastante tensa, que es la que viene, va a ser una oposición con Saturno, pero en esta semana está un poco mejor este Mercurio, porque en Virgo se encuentra muy fuerte, esto quiere decir que cuando un planeta está en un signo que le es afín como es en Virgo, las cosas funcionan mejor para ese planeta. ¿Y qué cosas hace este planeta? Lo que sea la comunicación, lo que sea el pensamiento, cosas relacionadas con el comercio, cosas relacionadas con la educación, cosas relacionadas con los viajes. Este Mercurio, esta semana, va a estar haciendo un sextil con Marte. Esto trae, de alguna manera, un contacto donde nos invita a activarnos mentalmente. Entonces está bueno para hablar, para decir lo que pensamos, para activarnos y a veces nos resulta más fácil entrar en desafíos mentales o querer entrar en me animo a opinar, me animo a argumentar, me animo a decir ciertas cosas, ¿sí? Por otro lado, tenemos esta semana un sol cuadratura Júpiter y esto trae situaciones de excesos. ¿Y qué tipo de excesos? Bueno, mucha confianza, lo cual está bárbaro, es muy bueno eso, pero a veces puede ser que no midamos lo que somos capaces o no de hacer. Entonces nos extralimitamos. Y esto puede traer situaciones o noticias en el mundo de alguna figura masculina relacionada con los medios, relacionada con también leyes, con la justicia y también con temas relacionados a viajes. También tenemos esta semana un contacto muy lindo y que me gustaría que lo podamos aprovechar porque venimos de momentos de tensión y momentos difíciles y estamos en medio de la temporada de eclipses. Entonces, pero se hace un trígono que es un aspecto lindo de Venus con Júpiter, los dos benéficos, con lo cual es una semana linda para el amor, es una semana linda para los vínculos, es una buena semana para el romance, para conectar con la abundancia, para conectar con el disfrute, para conectar con la sociabilización. Y eso está espectacular y está bueno que lo puedas aprovechar. Dicho esto, tenemos también la luna que está dos días y medio en cada signo. ¿Y esto qué quiere decir? Que el lunes la luna va a estar en el signo de Scorpio. Esta luna en Scorpio, de alguna manera, nos invita a moderarnos un poco porque hay una tendencia a estar más extremista. A, lo veo todo blanco o negro, tomo las cosas como más dramáticamente, escalo las situaciones y tengo reacciones emocionales más fuertes que lo habitual o más que se van un poco más de tono. Entonces, bajar un poco un cambio. Y además, esta luna se va a enfrentar con Urano a la mañana. Entonces, puede ser que la mañana del lunes, primero que nos levantemos más temprano porque Urano generalmente nos despierta más temprano. Es el despertador del Zodíaco en general, de la conciencia. Y puede ser que las cosas no salgan como nos imaginamos. Que, por ejemplo, piense o tenga planificado algo y no, no sale. Así que abrite a las sorpresas, abrite a los cambios que puede traer y que podamos llegar a sentir en el día lunes. Después, la luna, pasado el mediodía, pasa a Sagitario. Apenas pasa a Sagitario, a la tarde hace una tensión con Mercurio. No sería bueno para comunicar bien tú lo que pensás, lo que sentís. Podría haber algún tipo de malentendidos. Y la luna de Sagitario te invita a conectar un poco más con la liviandad, con el confiar, con el fluir en la vida. Entonces, trata en la medida de lo posible de conectar con esa energía. El martes, la luna va a estar en Sagitario y va a ser una tensión con Saturno. Y esto va a ser a la noche. Es decir que, durante el día, vamos a estar como más tranquilos, confiados, fluyendo. Pero a la noche, hay una sensación de pesadez, de cansancio, de agotamiento y de tener que hacer algún esfuerzo. Y está bueno que lo hagas y te aconsejo que hagas algún tipo de esfuerzo. porque vas a estar integrando vos esa energía y no vas a estar haciendo que esa energía vaya hacia situaciones externas que te causen como pesadez, como esfuerzo. Sino que vos estás haciéndote cargo de esa energía. Después, el miércoles, la luna va a estar todo el día en Sagitario. Y, de alguna manera, vamos a tener una oposición con Júpiter. Esto puede traer que nos levantamos a la mañana con cierta sensación de desborde emocional. Y ese desborde nos lleva a querer comer de más, a querer gastar plata en cosas que por ahí no necesitamos. Y, a la noche, una cuadratura con Neptuno. Es decir que, el miércoles, si bien la luna en Sagitario te dice fluí, confiá, liberá, te sentí la libertad, la alegría. Bueno, pero esta luna en Sagitario puede estar, como tiene contactos tensos, con Neptuno lo va a tener a la noche. Entonces, pasada ya la tardecita, puede ser que sientas como cierta angustia, como cierta situación de cansancio, de no claridad. Entonces, trata en la medida de lo posible de tomarte un descanso. Trata en la medida de lo posible de relajarte. Trata en la medida de lo posible de escuchar música, darte un baño, no razonar tanto, no encontrarle la vuelta a todo mentalmente, porque eso te va a llevar a mayor confusión. Entonces, vos querés evitar eso, ¿sí? Después, la luna va a pasar a Capri, con lo cual, el jueves vamos a tener una luna en Capricornio. El viernes vamos a tener una luna en Capricornio. Y la luna en Capricornio te invita a que seas productivo. Te dice, bueno, vamos a ser más realistas, vamos a focalizarnos en trabajar, en encontrar mayor eficiencia en las cosas que hacemos. Y, por otro lado, sí te advierto que el jueves, por la mañana, esta luna hace una tensión con Marte. Y esto trae como una sensación de enojo. Es que la mañana puede ser del jueves que nos levantemos con esa sensación de falta de paciencia. Me dicen algo y reacciono. Entonces, está bueno que puedas controlar tus reacciones para que puedas, en la medida de lo posible, responder a las situaciones. Te invito a que hagas deporte, que te levantes el jueves a la mañana, salgas a caminar, hagas deporte, hagas algo, porque hay como una cierta tensión que vas a estar sintiendo vos en el ambiente. Y después vienen lindos contactos con Mercurio, favorable para hablar, con Saturno, favorable para concretar. El día viernes tenemos, en general, buenos contactos. Sigue siendo un día de mayor productividad, así que aprovechala. Y después tenemos, solamente en la mañana, una tensión con Venus muy pasajera, muy rápida, que puede hacer que te sientas como más insegura, o no valorada, o no querida, o no querido, o no valorado. Bueno, pasa rápido. Si te sentís insegura o inseguro por algo, déjalo pasar. No te enganches en ese tipo de pensamiento. Y después tenemos el día sábado, la luna muy a la madrugada pasa Acuario. Y con la luna en Acuario, lo que tenemos previo a la luna en Acuario, va a haber una conjunción con Plutón. Pero probablemente estemos todos durmiendo. Excepto los europeos, que si se levantan muy temprano el sábado, pueden llegar a sentir alguna sensación de ceder el control, o luchas de poderes, o juegos manipulativos, o celos, o sensación de que tengo que tener, no sé, posesividad con alguien. Entonces, calma, 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 calma. Después la luna pasa Acuario. Y esta luna en Acuario te invita a estar en grupos, con amigos. Así que salí, conectá con los amigos, con ese tipo de disfrute. ¿Ok? Obviamente, domina el fin de semana, Venus, trigo, no Júpiter. ¿Qué es el amor, el romance, el estar bien? Entonces, todo eso vos tenés que conectar con eso, conectar con el disfrute. Es un fin de semana para disfrutar. Yo sé, estamos cerca de eclipses, puede ser que escuchemos algo, pero no importa. Hay un aspecto que es lindo, hay un aspecto que te permite conectar con la alegría, con disfrutar. Entonces, hacelo, conectá con eso. No te enganches solo en, ay, hay un eclipse, pasa de todo, bueno, no sé. No. Será otro tema. Pero esto, disfrútalo. Por otro lado, tenemos a la luna en Acuario, que va a hacer lindos aspectos, salvo a la noche de el domingo, que puede haber una tensión con Urano, que se va a hacer a la madrugada del lunes, y uno puede llegar a sentir, por ejemplo, situaciones de inestabilidad, insomnio. Entonces, el domingo evita, evita tomar bebidas energizantes, o que te existen, café, después de las seis de la tarde, porque hay una tendencia a que te cueste dormir, que haya más insomnio. Hace su male, que ya nos estamos acercando al eclipse, y entonces eso puede traer situaciones realmente de mayor, inestabilidad. ¿Ok? Pero, mientras tanto, es una semana que, si no fuera porque está el eclipse, es una semana más tranquila. Y el eclipse puede ser que escuchemos noticias de acelerio y cosas, pero bueno, no quiero hablar acá del eclipse, vamos a hacer un video especial, y además te invito a la clase del eclipse. También te invito a que puedas participar, si sos de Libra y Ascendente Libra, de la clase de Paralibrianos y Ascendente Libra, donde voy a estar haciendo mes por mes, todo lo que vas a vivir, todo lo que vas a vivir, hasta tu próximo cumpleaños, o tu próximo inicio de ciclo, que va a ser hasta agosto del 2025, inclusive. Así que si estás interesado, me dejas acá abajo. Obviamente quiero decirte que, los que son de Leo, Ascendente Leo, ya lo tienen, los que son de Virgo, Ascendente Virgo, ya lo tienen, los que son de Cáncer, Ascendente Cáncer, ya lo tienen, así que, no se duerman. Un besito, chau chau, y nos estamos viendo.